Hola, ¿qué tal? Primera comunión. Llegaron a recibir al niño Jesús en su corazón, en el templo de San Pío Pietrelchina, las lindas niñas Silvana Moreno Acedo y Mariana Madrigal Astorga. Se acompañaron sus papás, a Silvana, Alberto Moreno y Betty Acedo, a Mariana, Arturo Madrigal y Luz Astorga. Disfrutaron después con sus amiguitas del Instituto Andes en el Club Náutico en la primavera, con sus hermanos y primos, sin faltar los abuelos. Boda, se despiden de su soltería los jóvenes Eduardo Yausas Villarreal y Carla Aurora Fernández Campaña, ya que el próximo 10 de marzo recibirán la bendición y serán esposos. La ceremonia será en el templo de San Gabriel. Por ese motivo, familia y amigas le organizaron a la feliz novia una bonita despedida de soltera. Entre las organizadoras y asistentes, estuvieron Leticia de Yausas, Aurora de Fernández, Maru de Yausas, Esmeralda de Yausas, Ana Cristina de Rodríguez, Miriam de Tirado, y muchas más que hicieron pasar a Carla una linda tarde. No se lo pierdan. Flash N y GTH, show, Talentos con Causa, se presentarán en el Teatro Mía, el próximo martes 6 de marzo a las 8 horas. Habrá música, danza, magia, comedia, canto y en escena estarán artista y amigos que se sumaron a la causa, entre ellos a Inés López, Luli y Cerda, Luis Tomás, el mago Samed, Sonfónic, Lucía Sato, Ana Aide Calderón, Said Velarde y otros más. Ya están a la venta los boletos, al teléfono 667-751-4326-GRAN-QUERMES. Como todos los años, será la Kermés Pro Obras del Templo de la Sagrada Familia el domingo 11 de marzo, en la colonia Chapultepec, a partir de las 8 horas. Habrá menudo, paella, ceviche, tacos de carne asada, postres, tonas, pasteles, guisos, música en vivo, pero lo mejor es que vamos a ayudar. Invitados todos los que se han ido a otros sitios, no olviden todos lo que fueron miembros de esta comunidad. Los esperamos de paseo. Marielos de la Vega de Zazueta salió rumbo a Querétaro a visitar a su hija, María, a su esposo, Diego Foncerrada, y a sus dos hermosos nietos, Diego y Álvaro. Estará por allá varios días, conviviendo con la familia.margot barra bajado o arroba hotmail punto com.